Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Si no te continúas con el vídeo, quiero hablar de lo que pone en el título Respondiéndoos a los comentarios del vídeo que hice ayer Mucha gente se puso a decirme Buah, no paras de criticar, es que no te gusta ninguno Al menos los mapas son divertidos Vale, voy a responder a todo ese tipo de comentarios Que iban en plan, que parece que la gente se lo toma mal A ver, los mapas No es que no sean divertidos Pero lo que yo me refiero Es que Tú al votar un mapa como que te gusta Porque la gente se basa en esto Oh, he ganado esta partida, pues voy a votar que me gusta el mapa Aunque el mapa sea una mierda Oh gente, oh hay muchos trampolines Jaja, que divertido, voy a votar lo que me gusta Vale Yo lo que me quiero referir con el tema de los votos Lo que me quería referir en el vídeo de ayer Es que si le dais al me gusta a ese mapa Va a salir al día de mañana Aquí Y esto ya no es gracioso, porque aquí te juegas Tus copas, imagínate que alguien que Está puseando que juega solamente Shoudon Y está en 800 copas Decide, bueno Podría jugar este mapa de supervivencia Para subir copas Pues Aquí Te va a ocurrir de todo Menos subir copas Y eso es a lo que me refiero El que le dejes me gusta o no me gusta un mapa No quiere decir que no te guste O que te guste ese mapa Simplemente estás votando Si te parece adecuado Que ese mapa vaya a salir Pues el día de mañana Que ya es hoy Eh... Para copas Que el mapa que ha ganado Pues obviamente Es este Unos cuantos teleports Metidos de forma random Arriba Tanto azules Rojos Y verdes Trampolines Que te llevan de abajo Hasta arriba Sin ningún motivo Y se supone que este ha sido El mejor mapa De ayer De todos los que jugaron De supervivencia Que seguro Que es que vamos Lo tengo clarísimo Que mucha gente se habrá currado Mapas mejores Los habrá pensado Mejor Para que sean Jugables Y al final ha ganado un mapa Pues que viene siendo Un poco Una mierda Competitivamente ¿Vale? Entonces En el día de ayer Yo ¿Por qué votaba los mapas? Y les dejaba No me gusta Y les dejaba Me gusta Los dejaba Pues por el sentido De que mañana O sea Hoy Lo que vamos a jugar ahora Sale su mapa En condiciones Pero ha salido Un mapa Un poco Random Entonces Que nadie se tome mal Los votos del día de ayer Porque obviamente Es para que esto No pasase Pero bueno Al final Supongo que este juego Lo componen Muchos niños Al final El porcentaje Diría que el 80% 85% De la gente que juega Problestar Son niños Y votan Que les gusta Lo más divertido Pero no lo más aceptable Entonces Esa es mi respuesta Que yo No voto Porque no sea divertido Porque puede ser Todo lo divertido Que tú quieras Es más Este mapa parece divertido Pero no me parece correcto Para subir copas Entonces Es un poco divertido Pero decepcionante Entonces No es que yo odio Que sea muy hater A los mapas Simplemente es eso Este mapa es para jugar Y subir copas Yo no lo veo Pero lo vamos a probar Así que Nada Esa es mi respuesta Os recuerdo también Que mañana Pues eso Va a ser las finales De Brawl Stars Os van a dar Un pin Gratuitamente Que es este de aquí Que está al lado del corazón Que es un pulgar Que hoy han dado Bueno Ayer dieron el emote Este del corazón Y poquito más Vamos a jugarlo Vale Tengo misión con Vivi Y aunque Que me voy a poner Search Porque he visto Por ahí por Twitter De gente que se ha puesto Search Y es una estrategia En este mapa Que bueno Ahora la veréis A ver que tal Y si funciona Pues guay Si no funciona Pues nada Vamos a ver que tal Es el mejor mapa De ayer El super mapa De supervivencia A ver que tal va Total Yo creo que aquí La gente lo va a jugar Simplemente por las risas No porque es algún mapa Vale Pues nada No aparezco mal Del todo Por ejemplo A mi no me ha tocado Ninguna caja Está muy bien elaborado Por lo que parece Y yo Aquí lo que voy a hacer ahora Es esperarme aquí Me voy a esperar aquí Por un motivo Por el tema De que la tormenta Va a venir Y estoy prácticamente En el centro del mapa Así que por lo tanto No hace falta Ni que me mueva ¿Ves? El Brock ese lo sabe Lo que no sabe Es que lo voy a matar Pero el Surge Ha hecho prácticamente Lo mismo que yo Porque el punto clave De este mapa Es quedarse ahí Y ya está Y ya prácticamente Has ganado Aunque no sé por qué Se ha venido el Surge A ver que le he transportado De forma random Voy a jugar otra partida Porque yo lo que busco Es quedarme ahí Me voy a quedar en esa parte Y en teoría Debería ganar Cuando se cierre todo el mapa Si no aparece otro Surge Ahora lo veréis ¿Vale? Vamos a darle otra Bueno A mí es que sinceramente Esto Si mi objetivo Es subir copas Tampoco me divierte demasiado Bueno Dynamite tampoco Es una mala elección La verdad Ostras Un poco random Todo esto Si es que es muy random Yo De verdad Hay alguien A que le guste este mapa Pero Pero en serio En plan Que le guste de decir Este mapa Es la hostia En plan Porque es bueno Porque está bien hecho Y re bien realizado Me gustaría saberlo O sea Me encantaría saberlo De verdad Porque yo no voy a pasar En ningún momento A los trampolines de arriba Si acaso En la última partida Puede ser que pase Guau Que robo Me he salido aquí Pues tengo que ir para adelante Y coger el trampolín Para ponerme en el centro Es que no me queda otra Así que es un poco esto Es un poco Bueno Bueno Hay que buscar el trampolín ¿No? Vamos a ver Si lo encontramos Eh ¿No hay un trampolín Que te lleva ahí? Si Tiene pinta De que es ese ¿No? Es que va todo el mundo A hacer lo mismo Va a colocarse En ese lugar Porque saben Que ese lugar Es el bueno Para no perder Guau 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 Eh El sur Sabe que ese es el sitio Bueno Es que lo sabe Voy a sacarme una ulti Con alguien Es que Es que Joder Como me quede quieto Me va a morir No tío No Es divertido Es divertido Vamos a darle otra Chicos De verdad O sea Porque esto lo habéis votado Vosotros Vosotros habéis votado Que este mapa Este bien Pero mi pregunta es ¿Por qué? O sea ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? Que habrá gente Que opine lo mismo Que yo Dirá Guau Pero si es que ese mapa Realmente No sé ni por qué Lo estás jugando Vale Si Lo suyo es no jugarlo Pero ¿Por qué? Mirad los mortis Sé que los mortis Están quedando ahí Para no morir Y es lo justo Es que es lo suyo Es que miradlos Aunque un bro Que nos está rompiendo Todos los muros En plan Venga Salir de ahí Cagados No me voy a quedar por aquí Sí hombre Yo que quiero ganar Voy a quedar por aquí Por si viene el león No sé si al bro Le quedarán más gadgets Si eso me tiro Para la derecha Y ya está Es que no queda otra cosa Este mapa es así Justo el centro Pilla estos trampolines Yo me voy a quedar aquí Hasta que se cierre el mapa Ir a los trampolines Es un suicidio Ven para acá león Venga Ven para acá Venga adiós Yo me quedo aquí Hay uno que se ha quedado abajo Estoy esperando Justo en ese trampolín Para que nadie lo mate Encima ¿Ves? La rosa Lo malo Lo malo va a ser Cuando se cierre esto Habrá que salir de aquí En algún momento Digo yo Es que No lo encuentro todavía La explicación a este mapa Todavía no lo encuentro Es que todavía estoy asimilando Que esto valga copas Todavía estoy asimilando Que esto vaya a valer copas Esta partida que estoy jugando Mortis se carga una rosa Los Mortis están ahí campeando El león con 10 cajas Que está intentando buscar a los demás Solo quedan esos Solo queda el león No, no, no No, no, no Es que no tengo nada que comentar Es que el mapa me parece malísimo Para subir copas Me parece malísimo Para jugarlo Sin copas Vale Puede ser divertido Pero por copas Que es lo que estoy haciendo yo ahora No sé Me cuesta deciros Que está bien el mapa Me cuesta decirlo Es que no puedo Es que es imposible No puedo decir Que este mapa es bueno No puedo No puedo decir Que este mapa es bueno Lo siento Si lo digo Se estaré engañando Es que no puedo Le he tirado el gadget y todo Y no me he salido de ahí No puedo De verdad no puedo Lo siento No puedo En fin Vamos a jugar un poquito más Y ya lo dejaremos Porque Porque sí Por probar el mapa Básicamente Por probarlo un poco En fin Dos cajas Tengo un broca A la derecha Me puede romper las cajas Y el surge Que está lo mismo El surge está pensado Para eso Para teletransportarse Y además Lo que viene siendo Quedarse en el centro Si nadie te rompe Lo que viene siendo el espacio Y me voy a quedar por aquí Para que no me moleste nadie Por ahora ¿Vale? Va a ser lo mejor Y hora de salir de aquí ¿Vale? Ya lo aguantamos un poquito Me gustaría ir No sé Es que míralo Es que todo el mundo Está haciendo lo mismo Es campear O sea Es ser guarro No hay ninguna estrategia Campeas Y te aguantas O sea No hay No hay skill Por ningún sitio El broca está haciendo Incluso lo mismo Si se ve apurado Me va a romper Y ya está Y el surge Que no está ni maxeado O ya está Lo que no sé Por qué no se me ha tirado la ulti Si estaba spameando El botón de la ulti No tengo ni idea Me sigue pareciendo malísimo El mapa Última partida Última oportunidad Que en este mapa No creo que vaya A cambiar de opinión Me parece que no Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Es lo que hay ¿No? Al final Esto es lo que ha pedido La comunidad La comunidad de Brawl Stars Le ha parecido Que este es el mejor mapa Que así sea Vale Seguro Que la gente Se va a quedar aquí campeando ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ya está En fin Me da igual las copas Chicos No estoy subiendo copas Esta temporada Si veis Estoy en 27.400 Que no tengo pensado Busear Pero bueno Habéis tenido una visión De lo que viene siendo El mapa de hoy Yo en el día de hoy No vengo a demostrar Ni que soy mejor Ni que soy peor Simplemente He venido a enseñaros Lo que viene siendo Brawl Stars En estado puro Y duro En fin Espero que os haya gustado el vídeo Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Para el futuro Votad mapas con decencia Porque he visto mapas De atrapagemas También que Que bueno Es todo agua Y simplemente hay 3 casillas Donde os aparecen Los 6 Brawlers pegados Si os matáis todo el rato Durante 13 minutos En atrapagemas Lo he llegado a ver también Así que Espero Que la próxima vez Vuestros votos Vayan guiados A que Ese mapa Vaya a salir O no Para subir copas Al día siguiente O sea Ballon Brawl Tendremos un poco de mismo Un poco de lo mismo El día de hoy Así que ya sabéis Si veis un mapa Que queréis que salga El día de mañana Votad lo que sí Si veis un mapa Que creéis que no sirve Para subir copas Votad que no Eso sí Si os parece divertido Simplemente jugarlo Pero no votéis Que os ha gustado Si no lo veis necesario Porque Bueno no Es que al final Votar no es votar Que os haya gustado Es votar Que os parezca Adecuado ¿Te parece adecuado? Bien ¿Te parece no adecuado? Mal Pues ya está Eso es lo que hay que hacer Que sea divertido o no Es otra cosa ¿Vale? Pero Recordad votar bien Y por lo menos Con decencia ¿Vale? Que al final Pues pasa lo que pasa Pasa eso Exactamente Así que nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Seguramente mucha gente Se enfade Porque no haya sabido Capaz de entender Mi mensaje Pero bueno No pasa nada Yo estoy aquí simplemente Para aconsejaros Así que Nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más ¿Vale? Que son las finales De Brawl Stars Del mundial Y eso Un poquito más Hasta luego gente Muchas gracias a todos por el vídeo Nos vemos mañana Adiós 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 Adiós